Recordando a la reina de la casa Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Hay que vivirla todo, aquel que piense que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que la vida no hay nadie solo Siempre hay algo en el mar No hay que llorar, que la vida es un carnaval El más bello vivir canta sol No hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval Y el más bello vivir canta sol No hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Todo aquel que piense que la vida siempre es bueno Tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos Todo pasa, todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así, que al más tiempo buena cara No hay que llorar, que la vida es un carnaval No hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval Y el más bello vivir canta sol No hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Carnaval es para reír, que la vida es un carnaval No hay que llorar, todos podemos cantar Carnaval, hay que llorar Carnaval, todo aquel que piense que la vida es cruel Carnaval, nunca estará solo Y para aquellos que se quejan tanto, para aquellos que solo critican, para aquellos que gustan las armas, para aquellos que nos contaminan, para aquellos que hacen la guerra, para aquellos que viven pecando, para aquellos que nos maltratan, para aquellos que nos contagian. Música Le gusta el mar a la mujer del pelotero, le gusta la carne a la mujer del carnicero, le pide pistola a la mujer del patrullero, y la del bombero ya le están pidiendo fuego. La mujer del mar a la mujer del pelotero, le gusta la carne a la mujer del carnicero, le pide pistola a la mujer del patrullero, y la del bombero ya le están pidiendo fuego. Música Le gusta la carne a la mujer del carnicero, le pide pistola a la mujer del patrullero, y la del bombero ya le están pidiendo fuego. Música Le gusta el mar a la mujer del pelotero, le gusta la carne a la mujer del carnicero, le pide pistola a la mujer del patrullero, y la del bombero ya le están pidiendo fuego. Música 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 La sensación del momento, el paso del mono, macho, y ahora el paso de la mona, senesua. Música 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 Ahora, a ver si nos sale, ay, güero, auxilio. Música Hermano, nos tienes que enseñar el paso del mono dudoso, a ver si te sale. Música 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 El paso del mono dudoso. Música 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 Música